¿Qué llevas ahí dentro? Me tocaré. Me tocaré. Mira esto, estás una vez por 50. ¿No? ¿También? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Las armas son para tocarla, mira. Tratarla suavemente. Tócalo. Una granada. Ven acá. Si de morir quiero que sea contigo. Solo te enseñaron en Venezuela, ¿no? 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 No. 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 Mira. No. 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 Tú y las mujeres. Tú y las armas. No. 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 No.